Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero informativo Los Cabos Televisión Online. Mi nombre es Irving Tomás y el día de hoy tenemos mucha información. La Universidad de Tijuana está organizando un evento a favor de la Fundación Carolina. También los detalles del cuerpo hallado de una mujer allá en San José del Cabo y el clima que está prevaleciendo aquí en Los Cabos. Todos los detalles nos los va a dar el capital de Puerto de Cabo San Lucas y también los detalles de las precauciones que está tomando a cabo la Capitanía de Puerto Iapi aquí en la Marina en Cabo San Lucas. Mi nombre es Irving Tomás y iniciamos con este su noticiero. Aquí los detalles de la reciente rueda de prensa que la Universidad de Tijuana dio a los medios para dar a conocer los detalles de su próximo evento a beneficio de la Fundación Carolina. Bueno, la Universidad de Tijuana, preocupada por lo que es el apoyo a la comunidad, organiza junto con sus alumnos de la carrera de turismo y hotelería un evento que va a apoyar a la causa de la Fundación Cabo Carolina. Este evento pues tiene un doble propósito. Por una parte, la cuestión de la diversión es una fiesta que retoma lo que son las épocas pasadas de los 60s y los 70s y además, por otro lado, pues tiene el propósito de recaudar fondos para ayudar a la Fundación Cabo Carolina, que pues ellos apoyan en la creación de algunos aparatos que permiten a niños que puedan comenzar a caminar. El evento va a ser en el Salón Bush, que está detrás de lo que es el Hotel La Roca y será el día viernes 17 de julio a las 9 de la noche. El capitán de Puerto de Cabo San Lucas nos da los detalles de la trayectoria de la tormenta tropical Dolores y las precauciones que se deben tomar en cuenta. Tenemos un sistema, una tormenta tropical en el Océano Pacífico, en la parte media de nuestro país. El mismo, denominado Dolores, tiene una trayectoria al oeste-noroeste actualmente. Los pronósticos dicen que pudiera evolucionar a huracán muy pronto, en el transcurso de las próximas 24, 48 horas, por lo que es muy importante darle mucho seguimiento a la velocidad de traslación del sistema y a su trayectoria. El pueblo está operando con normalidad. De Cabo Villas, del Hotel Cabo Villas, Subillas del Arco hasta Punta Cabeza de Bañera, lo tenemos restringido, no hay operaciones. Todavía no entramos a ninguna etapa de pre-alerta, está muy al sur el sistema, la tormenta tropical Dolores. Y la recomendación es darle mucho seguimiento porque ya, como vemos, la nubosidad, los desplazamientos nubosos ya están sobre nosotros. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de un boletín de prensa, da a conocer los detalles del hallazgo que se hizo el día de hoy por la mañana de un cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino allá en San José del Cabo. A través de un comunicado de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala que siendo las 8 de la mañana de hoy lunes, tuvieron conocimiento vía módulo C4 que en las calles de prolongación Morelos, en la colonia Guamitas de San José del Cabo, se encontraba una persona del sexo femenino sin vida. El lugar fue acordonado por agentes del Ministerio Público del Foro Común Investigador, Policía Ministerial del Estado y personal pericial, quienes realizaron el trabajo de investigación jurídico y científico, en donde primeramente al llegar al lugar, se tuvo a la vista sobre la calle de la terracería a una persona del sexo femenino sin vida. Por lo anterior, se procedió al levantamiento y traslado del cuerpo al CEMEFO de la Subprocuraduría Zona Sur para la identificación y práctica de la necropsia de ley. Héctor Montaño, gerente general de API aquí en Cabo San Lucas, nos dio los detalles de las precauciones que se están llevando a cabo dadas las condiciones de la tormenta tropical Dolores. Nosotros muy pendientes de los avisos de la autoridad portuaria, la Capitanía de Puerto, acerca de la evolución que lleva la tormenta tropical Dolores en este momento, que se encuentra en el sureste del país, pero que las medidas de prevención son continuas. Hemos tomado la decisión, tanto la Capitanía de Puerto como el sector naval, de solicitar a todos los sesionarios que se encuentran con algún muelle flotando y que lo tengan amarrado, que lo tengan en condiciones que pueda provocar un riesgo hacia las embarcaciones y hacia las propias instalaciones portuarias, de que lo saquen de inmediato y que ya en este momento suman alrededor de 120 bloques que fueron, repito, destruidos por el huracán Odín y que en caso de presentarse otro meteoro de igual o mayores dimensiones, pues implicaría un grave riesgo para la propia marina. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, vamos a reparar las escolleras en el empedrado, vamos a trabajar, como lo comentaba hace un momento, en las medidas que puedan atenuar los daños que un huracán pueda provocar. Así es como llegamos al final de esta emisión de su noticiero informativo Los Cabos, donde usted va a estar enterado de todo lo que sucede en el estado de Baja California Sur y el municipio de Los Cabos. No sin antes invitarlos a que nos visiten en www.informativoloscabos.com y nos sigan a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Informativo Los Cabos. Muchas gracias y que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!